Hoy en las locuritas de Elon, por supuesto, hemos traído otra Hemos traído otra nueva noticia que es Elon Musk Planea cobrar una pequeña mensualidad a todos los usuarios de X Elon Musk, dueño de la red social X, antes Twitter Baraja cobrar una pequeña mensualidad a todos los usuarios de la plataforma, eh Ahora sí, Elon, de verdad, o sea Nadie se ha empeñado tanto como Elon Musk en cargarse Twitter Elon, hazlo y quédate tú solo Por favor, hagamos de Twitter un nicho en el que solo os quedéis tú, Girauters, Vito Quiles y Javier Negre Por favor, me gusta, y os quedéis discutiendo sobre vuestras movidas Hasta que al final os matéis entre vosotros también, ¿no? Elon anuncia que planea implementar un pequeño pago mensual para todos los usuarios que utilicen la red social X Como una medida para intentar eliminar los bots de la plataforma Porque contratar más gente para controlar a los bots no está, o sea, no es una buena medida, ¿no? Mejor que paguen el resto que pagar tú, es acojonante A poder ser la semana que viene, efectivamente Dios mío El propietario de la red social continúa buscando formas de frenar el spam y luchar contra el uso de bots Que alteran la interacción entre los usuarios y entorpecen la conversación Bots que, por cierto, con su algoritmo, básicamente Elon Musk está alimentando Porque ahora, en la pestaña de para ti, todo lo que te sale no es que te salga porque sigas a todo putos fachas Te sale porque intentan que haya más conversación y que haya más interacción y que, por lo tanto, utilices durante más tiempo su red social Pero bueno, Elon, tú nada, lo dijimos, pero tú a lo tuyo Para combatir los enormes ejércitos de bots Musk ha compartido su intención de hacer de X un sitio de pahuas Y lo ha firmado en una entrevista con el primer ministro de Israel Netanyahu compartida a través de la red social en dicha conversación Además de tratar diversos temas relacionados con la inteligencia artificial Musk compartió sus planes Yo creo que en estas conversaciones en Twitter Elon Musk va diciendo lo que le surge Según ha explicado, cobrar un pequeño pago es la única manera para hacer frente a los bots Ya que, aunque se cobre una cuota muy pequeña por cada perfil Al tener que hacer frente al pago de todos los perfiles de un conjunto de bots El coste efectivo es muy alto Ya, Elon, pero vamos a ver Estás hablando de que hay muchas veces que estos bots se crean desde una plataforma Desde un movimiento, desde donde sea Precisamente para intoxicar ¿Tú crees que si pones, qué te digo yo, 10 céntimos de pago al mes vas a evitarlo? No, porque precisamente esta gente que tiene tiempo y dinero para gastarlo en bots Y para crear al final conversación y para crear agenda En un determinado, para un determinado lado o para el otro Precisamente, tienen dinero también para pagar bots Y que parezca que no son bots O sea, cobrar no es la solución Otra excusa de Elon Musk Efectivamente, no sé, el DNI Poner un correo electrónico válido Que no tenga por qué ser público Pero que sí que si te tienes que dirigir a alguien para denunciar O para cerrar la cuenta Sepas que haya alguien al otro lado No sé, digo yo Ese tipo de cosas que claro Lo que pasa es que no te reportan más dinero Pero desde luego Sí que reportan una experiencia mejor para el usuario